Imágenes del partido, compacto del encuentro y el triunfo de la visita de Deportes Reculeta. Pero comenzó en ganancia el dueño de casa, que entró con más ímpetu en el partido Danilo. Y un dormido Reculeta se vio afectado con este gol al minuto 4 de Lionel Altamirano. La molestia del gato Cabrera, se quedan abajo los centrales. Se quedó abajo Cervetti, se quedó abajo también Delfino, que es quizás el que la tendría que haber ido a atacar. Muchísima libertad para Sergio Felipe y se va a recuperar de esto el conjunto Reculetano. Es un gol donde fallaron todos, no se salvó nadie. Eso en el minuto 4, vamos al 8. Momento importante de la primera fracción con Roberto Riveros, que empezó a hacer de las suyas. Mano de abarca, primera amarilla para el defensor y penal. Claro, y la buena descarga de Amieva. Fue un muy buen primer tiempo de Roberto Riveros. Después en el complemento, decayó y apareció en la jugada del segundo gol en el contragolpe. Es clara la mano de abarca, que después va a traer consecuencias porque queda acondicionado. Minuto 10, Roberto Riveros frente a la pelota. Y la buena tapada de Chair Bonin en este penal. Que se elegía como figura. Iba a sostener buena parte del segundo lapso. Con buenas intervenciones, un golero sobrio. Está la pelota larga de Cabrera para Amieva y la infracción. Segunda amarilla. Toda Amieva. Amieva se la saca Fabián. Le saca la infracción a Juan Abarca. Yo creo que Abarca se olvidó que tenía amarilla. Inteligente Amieva de igual forma. Vamos al minuto 42. Aquí comienza la revolución de Recoleta en el partido. Con Martin, Lara, Césped y el incombustible Claudio Cervetti que gana en el juego aéreo para el 1-1. Había ido a jugar de 9 Cervetti. Rompió bien Martin desde el fondo. Retrocedió demasiado Rangel en esta última acción. Estaban prácticamente todos los jugadores adentro del área y permitieron que levantaran el centro. Si algo, un mérito había tenido Rangel es que no le habían podido tirar centro. Eso fue en el 42. Vamos al minuto 90 más 1. Con un Rangel entregado. Y un Recoleta que apunta de velocidad. Líquida con este contraataque. Riveros, el giro de Ojeda. Salida de Bonin. 2-1. Corriéndose a su arco la gente de Rangel de Talca. Fue muy bueno el contragolpe de Recoleta. Ese pase. Y después Riveros que logró capitalizar. Mete el pase y el giro. Con muchísima tranquilidad. El giro de Ojeda. Que cuando levanta la cabeza. Ya sabe que va a rematar. Y sabe donde está el portero. Y así terminaba el encuentro. 2-1. Lo ganó la visita. Deporte Recoleta. 3 puntos valiosos para el equipo de Núñez.